Hola Jorge, buen día, ¿qué tal? ¿Todo bien? Estamos mostrando imágenes en vivo desde el Calvo y Bascuñán. Esta no es la boletería para la entrada, esto tiene que ver con regularización de permisos, en este caso seguros automotrices, algunas cosas que los que tienen automóvil en este caso tienen que costear, pagar, no sé si es permiso de circulación o no sé. La venta de boletería está por el otro costado como se hizo contra Fluminense. Hay mucho sol, denme un segundito para acomodarme, estamos acá bajo la sombra. Ahí sí. La boletería, como les digo, ya la vamos a mostrar, ahora estoy ubicado aquí estratégicamente, Marcelo Cheloy lo saluda, buenos días. Estamos esperando algunos jugadores, hoy la verdad confirmamos equipo. Hay sorpresa de lo que nosotros les estamos mencionando durante la semana, habíamos hablado de un once tentativo, hoy ya con el once confirmado, y para mí como siempre los dieciocho concentrados confirmados que hoy a eso de las siete de la tarde se tienen que hacer llegar al hotel NH de Antofagasta, el hotel de concentración de los Pumas. Voy a saludar a cada uno de los que mandan saludos, Claudio Paul, Jorge, Marcelo, con Marcelo Zarate, Valenzuela estamos, vamos a hablar del rival hoy día. Así que, Marcelo, gracias por la sintonía y dejar a todos invitados para, ya vamos a ir confirmando los horarios, hoy día analizamos al rival, Universidad de Chile, un partido que por lo que vimos hoy en la práctica, trabajo de balón detenido, y se viene bravo, se viene bravo comunidad futbolera, y no lo digo de una mala manera, sino que muy objetivamente, según lo que hemos estado observando durante los entrenamientos. Bueno, ustedes quieren saber cuál es el once confirmado para mañana, yo se los digo, no nos queremos extender mucho en este vivo, estamos tratando de esperar a los jugadores aquí, ojalá que nos acompañe la puerta, ojalá que la decisión de estar aquí en el acceso norte del estadio nos sirva para poder dialogar con algún protagonista. Vine a buscar a Ricky White, a Ricardo Blanco, y vine a buscar a Tobías Figueroa, así que ojalá que ambos salgan por acá. Por mientras, el once titular para mañana, pongan atención, agarren lápiz, papel, anótenlo ahí donde tengan a mano, guárdenlo en su cabeza. Agustín Rossi, Gonzalo Fierro, Tomás Astauroaga, Alejandro Delfino, Nicolás Peñailillo, Branco Ampuero, que repite posición al igual que el lunes pasado frente a Universidad de Concepción, Gabriel Sandoval, el capitán, Ricardo Blanco, nuevamente titular, Eduard Bello, también repite titularidad, Felipe Flores que vuelve, y aquí hay sorpresa, aquí hay sorpresa. Adrián Balboa sería el centro delantero titular para mañana Comunidad Futbolera, repito, Rossi, Fierro, Astauroaga, Delfino, Peñailillo, Ampuero, Sandoval, Blanco, Bello, Felipe Flores y Balboa, el once confirmado de Gerardo Ameli para mañana. Uy, está Bayron Nieto, a ver, vamos a buscar a Bayron. Hola Bayron, ¿qué tal? ¿Te puedo quitar un minuto? Primero, buenos días, estamos en vivo, ¿eh? No habíamos tenido la oportunidad de hablar, siempre te me escurres por ahí, eres uno de los primeros que sale de los entrenamientos, pero cuéntanos un poco cómo está la semana de trabajo y lo personal, cómo ves al equipo para mañana. Sí, hemos preparado una semana muy buena, intensa, tenemos las cosas claras, el objetivo claro, y creo que vamos a realizar un buen partido. No te quiero molestar con la pregunta, pero nosotros extrañamos por ahí una victoria de local, y no es tirarle mala onda al equipo, menos a ti como protagonista, pero es un tema que se habla por ahí, se habló en la semana, de que por ahí esta es una buena oportunidad para por fin gritar tres puntos de local. Sí, yo creo que va a ser como el impulso, creo que nos va a ir bien el partido, y vamos a sacar la tarea y nos va a ser más fácil el partido. Un saludo a la gente, la gente ya te empieza a conocer, te empieza a querer también, la número 23, no sé si la están vendiendo, pero seguramente con el correr del año será una de las camisetas probablemente más vendidas. ¿Por ahí un saludo a la gente? Sí, un saludo a toda la hinchada Puma, y muchas gracias por el apoyo que me han dado y el recibimiento. ¿Todo sentido bien en Antofa? Muy bien. Vale, Bayron, te liberamos, gracias por el tiempo. Cuídate, hermano. Buena tarde. Bueno, mientras estemos acá, vamos a aprovechar la salida de los jugadores, comunidad futbolera, disculpen que me mueva tanto, estoy aquí protegido por un árbol que me cubre el sol, la verdad, hoy día sol de verano, temperatura bastante alta, habrán unos 26 grados por ahí, pero con tanto cemento, el rebote, ustedes saben. Bueno, compartiendo con los protagonistas, ahí Bayron Nieto, mañana no va concentrado, en mi lista extraoficial, siempre nos la jugamos, pero bueno, no hemos fallado mucho este año, lo digo muy humildemente. Ahí sale Nico Araya, le vamos a pedir un saludo a Nico. Nico, ¿qué tal? Ahí la gente le saluda. ¿Todo bien? Buena tarde. Bueno, Nicolás Araya, que sigue entrenando con el primer equipo, hoy, ahí en cancha número 5, intercalé, vi poquito el entrenamiento de hoy, porque no había nada más que confirmar el once titular, y en la cancha número 5 estaba jugando la sub-19, con Fabricio Faría, con Simón González, con Sebastián Ballesteros, que son parte por ahí de la rotación, se suman a veces como sparring del primer equipo. ¿Qué les parece el once titular para mañana? Para mí un poco sorpresa la decisión de Balboa en cuanto a a la jugada de Ameli, pero si lo vemos o lo proyectamos como será el partido mañana, me tinca que este partido por ahí Gerardo no se lo está tomando muy de igual a igual, esa es la lectura que hago yo, futbolística como siempre, 100% tratando de nivelar hacia arriba el comentario, el debate. No hablamos porque somos hinchas o porque somos calentones, sino que hablamos porque estamos aquí viendo las prácticas, estamos observando lo que se trabaja, y ustedes vieron, y fue un tema de análisis, o sea, Adrián Balboa es un tipazo, es un jugadorazo, pero se corrió la maratón en Concepción el lunes y la tocó tres veces con los pies, o sea, siempre yéndolo a buscar por arriba, siempre yéndolo a buscar al choque, que provoque la segunda pelota, me tinca que por ahí la lectura de Ameli es que, bueno, se va a correr mucho mañana, y... ¿todo bien, Michael? Bien, bien. Saludamos a Michael Sánchez que sufre una lesión de rodilla, está con bastones, bueno, parte también de de la plantilla, por así decirlo, del equipo, y bueno, para mí la única sorpresa es Adrián Balboa, el resto normal, lo de Branco en puero ya va a ser tema de análisis, que no se espante la gente, jugó, la verdad que bastante bien en su rol de quite, como volante central el lunes pasado, veremos cómo se desarrollan las acciones mañana, pero a priori este es un equipo que no va a ir a salir a buscar el triunfo, sino que por ahí se va a tratar de resguardar un poquito, y eso en el análisis previo, a mí por lo menos como periodista, como analista, como una persona, un profesional que cubre a este equipo, no me sabe tan bien a priori, mañana podemos ganar 4-0, y lo voy a celebrar como ninguno, pero el equipo, la verdad que si ustedes me preguntan, Chelo, y el equipo se ve mejor de lo que jugó el lunes, yo les digo que no, y no les digo que se ve mal o se ve peor, sino que no veo otra cosa que me haga indicar a mí que el equipo está mejor que el lunes pasado, y el lunes pasado, bueno, no se jugó el mejor partido, no se jugó el peor partido, pero lo que nosotros estamos tratando de hincar es que hay que ganar, hay que ganar de local, hay que tomar la responsabilidad de que este es un plantel protagonista o que debería ser protagonista, este es un plantel que debería pelear arriba este año, y por ahí ya pasando la copa, pasando ese verso de que por ahí la copa, que el rival entusiasmaba mucho, que los jugadores por ahí representan la idea del técnico, y yo dudo, dudo, me permito dudar, si estuviéramos jugando cachos como unidad futbolera, es como me dijeran, no sé, tengo 7 sextas, y dudo, dudo, porque quedan, saben que, quedan 10 dados, así que dudo, dudo. Estas son imágenes en vivo, comunidad futbolera, como les digo, para los que se suman a la transmisión, esto no es la venta de entradas, esto es servicio de municipalidad con la gente que tiene vehículo, temas de permisos, la venta de entradas se está haciendo por la boletería sur, la verdad que había bastante gente, ya más ratito estaremos ahí si es que nos da el tiempo de mostrarles, pero aquí estamos esperando los jugadores y yo personalmente ya les dije, estoy esperando a Ricardo Blanco y a Tobias Figueroa. Conversamos hace poco con Bayron Nieto, vimos pasar a Michael Sánchez, vimos pasar a Nico Araya. Voy a repetir el once titular para mañana para que lo anoten, para que ya empecemos a debatir, a que calentar el partido, vienen a la cancha mañana, ya tienen su ticket, bueno, hoy día boleterías en forma física acá, comenzó la venta de entradas a las 10 de la mañana, termina a las 7 de la tarde y mañana, me parece que no hay venta de entradas acá antes de llegar al estadio, así que servicio online seguramente hasta las 12 de la noche si es que sirve, y bueno, ahí vemos a Figo Sepulveda a salir, hablando por teléfono, muy piola como siempre, así que el que todavía la esté pensando por ahí, bueno, mañana vengan con harto aguante, porque la verdad como unidad futbolera, insisto, de repente se nos hace un poco difícil tratar de no incomodar con nuestro trabajo, con la cobertura de equipo grande, pero cuando hay que hablar de fútbol, nosotros levantamos la mano y queremos ser el primero, queremos ser los primeros en hablar, en comentar, en debatir, y la verdad que el que me diga que el equipo está funcionando de nota perfecta, y yo les digo al tiro que levanto la mano y debato, con argumento, no tengo problema, así que mañana los que vengan al estadio seguramente tienen que venir con mucha paciencia, porque la verdad que yo me hago cargo, los jugadores se están entregando por completo, los jugadores saben lo que quieren dentro de la cancha, por ahí la interferencia no la tienen ellos con ellos mismos, no la tienen ellos con los rivales durante los partidos, por ahí la interferencia viene de otro lado, y ese es un tema, es un desafío que hay que resolver, o sea, el equipo no puede jugar así hasta la fecha número 30, el equipo no puede demostrar lo que sigue demostrando hasta la fecha número 30, hay que empezar a ganar, y mañana es un buen día como para hacerlo frente a un rival grande, un rival que siempre nos gusta meter meter muchos goles, que Antofagasta sabe de goleadas, Antofagasta sabe de buenos resultados, así que ojalá, ojalá que mañana se pueda ganar, como para empezar a soñar, para empezar a darle la vuelta a este por ahí bache futbolístico, no digo mal momento, para nada, estamos en crisis ni nada, pero el técnico me parece que el día de mañana se juega un porcentaje alto de su continuidad en el corto plazo, o sea, estamos hablando que estamos en la fecha 7, vamos para la fecha 10, proyectémonos hasta la fecha 15, todavía queda la mitad de la primera rueda de la comunidad futbolera, así que me tinca que mañana puede que este técnico se pueda jugar algo mucho más importante que tres puntos. Comunidad futbolera, voy a repetir nuevamente el once titular para mañana, el resto de los convocados me lo guardo para luego ustedes en nuestras plataformas, sobre todo en el Twitter, en el Instagram, lo puedan chequear, lo puedan leer, lo puedan compartir, les agradecemos mucho la atención hoy por la mañana, hay mucho calor acá en la Perla del Norte, anoten, guárdenlo en su cabeza, voy a repetir el once y nos despedimos por mientras esperando la salida de algunos players. Agustín Rossi, arquero, titular, Gonzalo Fierro, línea de cuatro, Tomás Asta Buruaga, Alejandro Delfino, Nicolás Peña y Lillo, volantes, Branco Empuero que repite posición respecto a la semana pasada, bueno, hasta esta semana, a la fecha pasada, digo, la pospuesta a la tercera contra Universidad de Conce, Gabriel Sandoval, Ricky Blanco, Ricky White, Edu Arbello, Felipe Flores y Adrián Balboa, el once titular confirmado para mañana comunidad futbolera, futbolera, digo, disculpen, CDA versus Universidad de Chile a mediodía aquí en el Palacio, en el Calvo, Dios Cuñán. Les agradecemos mucho el tiempo a nombre de Cogeli, de Moy, de Jampi, de Daniel, que les habla, de Alfredo, nuestro diseñador, gracias por siempre estar atentos a nuestra información, gracias a estar atentos por la cobertura, en realidad, lo que nos apasiona es lo que nos mueve, así que, ojalá nosotros estemos siempre a la altura de ustedes, que por ahí ya empiezan a formarse un paladar futbolístico que se acerca o por lo menos que está ahí rozando lo que nosotros pretendemos que es hablar del fútbol que queremos ver, el fútbol que queremos ver se trata de, no de ganar siempre, no del tiqui-tiqui, no de por ahí exigirle al equipo que gane la Libertadores este año, el próximo año, sino que mantener una línea en base a una estructura organizacional que de la cabeza, en este caso, del presidente, la gerencia, hasta el cuerpo técnico, haya una línea y que por ahí el equipo pueda remontar este momento, no difícil, pero sí complicado para el técnico porque él es el que está generando la estrategia que por ahí no se entiende o se malinterpreta en la cancha. Como les digo, muchas gracias por la atención, nos vemos en un ratito más, a ver si nos damos la vuelta para mostrar lo que sucede a esta hora de la mañana en Boletería Sur donde están vendiendo las entradas y a ver si aparecen algunos jugadores para nosotros comentarles más rato. Gracias por la buena onda, estuvimos ayer con Eduard Bello haciendo un mano a mano muy interesante, muy extenso, probablemente el mano a mano más largo con Eduard cuando estamos acá en la cancha haciendo trabajo periodístico. Así que si quieren revisarlo, si se lo perdieron, revisen nuestro canal de YouTube, estamos al Horno TV para encontrarse con este mano a mano, con todo nuestro mano a mano y por ahí con algunas sorpresas que ustedes hayan podido perder. Luis Fabián, la verdad que no transmitimos los partidos por redes sociales, hemos hecho el año pasado y si quieres te invito a verlo minuto a minuto ahí en vivo, pero la verdad que no sé si pega mucho porque la gente está metida en el CDF y la gente obviamente tiene la responsabilidad y el derecho de ver el partido, nosotros como canal no estamos autorizados para mostrar las imágenes de las acciones pero sí me parece que por ahí estar nosotros en vivo mostrándonos quita un poco el efecto de estar atento al partido. Por ahí no sé si lo vamos a pensar más adelante para este año pero de que hay sorpresas de estamos al Horno va a haber sorpresas y por ahí quizás hasta mejor que un minuto a minuto ahí mostrando las caras como algunas cuentas de YouTube lo hacen la selección argentina creo que tiene una cuenta de unos chicos que lo hacen también es divertido sí, se pasa bien pero por ahí le quita le quita al espectador pienso yo estar ahí viendo las acciones sobre todo si lo están viendo por tele y no vienen a la cancha mira como te digo Luis chequea los minuto a minuto y no sé nos manda un mensaje nos importa mucho la opinión de ustedes comunidad futbolera así que todo bien ya lo estaba leyendo me gustaría un día que Abraham Uantov pudiera venir un día acá al estadio a verle la cara y a que nos conozcamos en persona hay mucho bot que escribe por ahí en las redes sociales no sé si son topos no sé si son sapos pero la verdad que nos divierte mucho pero a veces cuando hay gente que tira ahí alguna grosería sobre todo en estos canales donde hay pura familia donde somos puro hinchas hermanos me gusta decirle al aire me gusta interpelar al aire en vivo así que Abraham Abraham Uantov bueno no sé a quién le dedicas esas palabras esas dulces palabras pero ojalá nos pudiéramos ver frente a frente cara a cara a ver si si podemos debatir un poco de fútbol alguna vez que sea comunidad futbolera ahora sí los dejo muchas gracias por la atención equipo confirmadísimo para mañana mucho aguante para los players mucho aguante para lo que será el desafío de enfrentar a la U nos encontramos en un ratito más estamos esperando los jugadores que vinimos a hablar uy ahí está Ricky Blanco los dejo muchachos y nos encontramos en segundos abrazo comunidad futbolera